A preguntarme por ti, vuelve el dedo Ay, mamita Duerme en la noche y nunca despiertes Hay lo que hay que ver en este mundo de tu diente y mejor Vuelve a ser loco y nunca despertármela Te lo vemos, Anitta, por favor Gracias, hermana, por regalarme tu vida Yo, a cambio, te regalaré mi muerte ¿Qué pasó, pero te conseguiste antes? Señales de la señora de Elis, por ninguna parte para donde la busco no la encuentro ¿Será que se la volvieron a robar? No, no, por el amor de Dios Debe tratarse de algo transitorio, ¿sí? Ay, Dios mío, que no será lo que estoy pensando Mi nombre estaba desesperada por ir a la pastora, yo lo sé No, eso no puede ser No, no puede ser, no No pensemos en lo peor Además, ¿cómo la van a dejar entrar en el caja ahora? ¿Y este cofre? El cerrado con candado ¿Cómo lo hago? Cartas Portales Y un diario Yo sé recuerdo de los novios del incendio de su pasado Aquí No puedo guardar este vacío La humanidad es el solterón ¿Tú qué ves? Pero mira, hay que guardar la solterona Yo voy a arreglar toda la iluminación Castora, por favor, aparece que tenemos poco tiempo para escapar Esa no iris ¿Qué sigue aquí? Que no me vean Que no me vean Nada Pues no me vean Oye Que no me vean Es castor ¿Cómo puedo pensar De una persona a otra así tan fácilmente? ¿Qué sigue tan puntual el cidad? Ahora arranca que llegó la hora de hoy Aunque ande Y voy a regresar Mi ventaja No, Raúl, Gonzalo es un conocidilla. Es un tipo simpático que se me apareció de la nada, pero tú sabes que a mí el que me importa es Gabriel. ¿Dimbre? Qué raro. Bueno, con tal de que no sea Gonzalo... Vamos a ver qué es. ¿Qué? Toma esa cara que yo te estoy siguiendo, ¿ok? ¿Eh? Sé que he tenido arranques feos contigo y te pido discurso. Pero ahora hay una situación de emergencia. Gabriel, debes saber. ¿Qué pasa? ¿Es mi mamá otra vez? Uno desapareció, Raúl. Está convencida de que fue a visitar a la pastora. El señor es psiquiátrico, no quiere hablar de información sobre ella y de verdad no debe saber qué ser. No puede ser, pero es que mi mamá no piensa detenerse, Dios. ¿Hasta cuándo va a la explicación de esta noche? Pasa que me diga, ¿qué le dijiste a la tita de eso? Está bien, pues. Enrollada. Lo que le dije a Susana. Fue que tú eras mi novia legal. La que se me metió aquí en la frente y que no se me borra ni con piedra pume ni con lejía. Ay, si Dios no miente, la metáfora del amor. No, pues me salió hasta poeta el chochito. Mira, Lloriana Campos Salazar. Métete en esa cabecita que yo a ti te amo. Y que esos arranques de celos son solo una pérdida de tiempo. Porque en mis ojos no hay otra cosa que no seas tú. No hay ni que te quedaste, pero ahí son muy verdes. Y aunque te dejara de pensar, siempre me borras con tu madre. No, está bien, pues. Está bien, con la historia de eso de los ojitos mejoraste un poquicí con la metáfora del amor. No, de que la mejoraste fuiste tú. Con este beso y todos los días. Porque después de padecer el caduario de la Santa María, ya no teníamos mucho tiempo sin estar así, con el charro y con el tío con la madre, ¿no? Solo por ti yo me muero, no me vayas a alejar. Darle tu amor sin medida que yo... Qué bueno que se está despertando, porque le traje sus penas. No, no. ¿Qué, qué es esto? ¿Quién es usted? Tranquila, señora pastora, no se desespere, que a ti todo va a estar bien, hermosa, está muy bien. No, 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 yo... Yo no soy pastora, ay... Ay, qué error, mi hermana, mi hermana... Quédese tranquila, quédese tranquila, que no va a pasar más, señora pastora. Acuéntate, por favor. No, tranquila, no me hagas... Ay, está mal, hermana, por favor. No, yo le dije que no soy pastora, todo esto es una trapora de mi hermana para irse ayer. ¿Qué es esto? Acuaria. No, 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 señora perioda, no, ayúdenme, por favor, no se desayuda. ¿Quién es aquí? ¿Dónde está mi diario? No, pero si puede ser una tragedia, pastora. Si puede ser una tragedia, ¿dónde está mi diario? Después de todo es mejor así, Elisenda. Comenzamos una vida de cero, eliminamos a todos los traidores, a todos los miserables. Somos libres de la basura y nos vamos de aquí. Elisenda, acompáñame para fijar detalles. Pero parece que la que no está entendiendo eres tú. Si mi diario no aparece, puede ocurrir una desgracia, pastora. Aquí está. Aquí está. Yo no sabía que tú llevabas un diario, Elisenda. Menos que fuera así tan de vida o muerte para ti, una mujer tan... ...tragmática. ¿Qué comes ahí, Elisenda? ¿Acaso tus nuevos secretos? Pronunciando tu nombre.